Piscis, la sensualidad y el erotismo. Si, si, hay donde los ven introvertidos, tímidos, sensibles y hermosamente románticos, Piscis puede llevarlos de la ternura a la pasión con una facilidad que da miedo. Son seres sensibles y creen en el amor. Si, si, ellos sí que creen en el amor, esos cuentos de hadas y demás, ellos sí creen que pueden ser realidad. Ellos siempre están seduciendo a su pareja y si a alguien les gusta, tienen una paciencia que da miedo de verdad. ¿Por qué? Porque al final se salen con la suya. Ahora sí que donde ponen el ojo ponen la bala estos lindos pececitos, porque ahí donde los ven todos tímidos ellos, son bien obsesivos cuando les gusta algo o alguien. No crean que se lo sacan fácilmente de la cabeza. Ahora sí que van a estar ellos esperando tranquilitos y en cuanto llegue la oportunidad van a hacerse como los niños. Dios mío, mío, mío. Sí, sí, ahí donde los ven todos tímidos, créanme que no le piden nada a otros signos cuando tienen ellos que, entre comillas, luchar por amor. Porque Piscis no es tanto que luche por amor. Ahora sí que como en esas telarañas de las arañas, mis ángeles caen solitos. Y es que ¿quién se resiste a tan adorables criaturas? Y es que déjenme decirles, ¿eh? Cuando Piscis esté enamorado, no, mis ángeles, son una explosión de sensaciones para sus parejas, porque tratan de complacerlos en los más mínimos antojos que tengan. Pero ellos valen más con amor que con pasión, ¿eh? Hago la aclaración. Porque Piscis más de pasiones desenfrenadas, pues no, Piscis es más de ternura, sol, más de romanticismo. ¿Por qué? Porque como ya lo comentaba, Piscis realmente cree en el amor. Así que no hay pasión sin amor para Piscis, van de la mano. Tal vez por esto creo que Piscis no es tampoco uno de los reyes de la pasión, porque pues a ellos pasión, pasión, así nada más, pues no, mis ángeles. Es como hamburguesa sin carne o como una papa sin cápsula, dijera la Trevi. Piscis fíjense que es un signo muy transparente. Ellos son sensibles, les gusta escuchar y entender a su pareja. Y no es raro que cedan a los deseos de la pareja en el afán de complacerles, pero necesitan estar enamorados. Porque de otra manera se ofenden porque van a decir, a ver, espérame, pues si yo no soy un Kleenex, cruzar y tirar. Ellos no funcionan de ya estoy aquí, dame un besito y me quito la ropa. No, no, no. Con Piscis hay que tener el romance. Hay que conquistarlos y sobre todo Piscis necesita sentir atracción por la persona, sentir enamoramiento para que entonces sí les hagan una demostración de pasión, que los dejan asombrados, porque después de verlos a ellos tan mudositos, tan tímidos, ahí dice uno, a ver, espérame, ¿qué pasó? ¿En qué te me convertiste? Porque yo no digo que no, Piscis, pues de vez en cuando también dijera María Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca, pero ni en las noches locas los van a dejar ver lo que son capaces de hacer cuando están enamorados. Creo que es otro de los signos que para ser pasionales necesitan realmente tener un interés o un enamoramiento de la persona. Yo no digo que no, como les comento, que no tengan sus aventurillas. Yo conozco muchos Piscis que de vez en cuando por ahí andan de locos y aquí les recuerdo que tiene mucho que ver el ascendente. No es únicamente nuestro signo zodiacal. Aquí hablamos de un Piscis, Piscis, de manera general. Y para que un Piscis dé rienda suelta a la pasión sin límites, pues sí definitivamente tiene que haber amor. Con Piscis va de la mano la pasión y el amor. Piscis es uno de los signos que prefieren ir despacito para poder disfrutar del romance, para que una vez que pasa el coqueteo puedan pasar ya a una relación y después de esa relación pasar a la pasión. Y créanme que si siguen el proceso del enamoramiento al romanticismo, del amor a la pasión, estos seres adorables son toda ternura ciertamente, pero pueden llegar a ser explosivamente eróticos y sensuales. A Piscis pues también le importa el cómo lo ven los demás, así es de que se cuidan mucho de no ser demasiado extrovertidos o que no los vean, pues demasiado pasionales en las primeras citas, pero créanme que bajo esas pielecitas de corderitos también tenemos verdaderos globos. Pero como ya les venía diciendo, tanto hombres como mujeres están interesados en un Piscis, a pesar de que tienen la garantía de que están enfrentándose a seres que no solamente son pasión, también son erotismo, son ternura, son súper lindos las personas de Piscis, pero hay que invertirles. Ellos son de los amantes a la antigua, como dicen por ahí. Les gustan las cartitas de amor, los chocolates, las serenatas, las flores, les gusta que se les conquiste. De igual manera, los hombres pues también les gusta que les hagan una cenita romántica, que los inviten a echarse una caminadita por ahí en un jardín a la luz de la luna o por qué no en la playita. A Piscis le gusta llegar a la pasión poco a poquito. Las pasiones desenfrenadas, esas que van rapidito, no se crean que son lo de Piscis y esto creo que en gran medida se debe a que Piscis sí que se enamora. Cuando Piscis dice te amo, lo está diciendo muy en serio porque Piscis de verdad se compromete con la pareja y generalmente creo que sí son fieles. Depende aquí mucho del ascendente, les vuelvo a repetir. Pero cuando Piscis se enamora, lo hace en serio y las heridas de amor tardan mucho en cicatrizarle a un Piscis. Por eso no se crean que se dan tan fácil y que la pasión se les da de inmediato. No, no, van despacio porque ellos siempre tienen miedo a que los lastimen. Pero bueno, mis ángeles de que son una garantía, créanme que sí lo son. Hasta aquí me quedo con Piscis. Soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya se la saben, mis angelitos, si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, miren, agarren a todos sus amigos y los obligan a que se suscriban al canal de la abuela. No, no es cierto. Simplemente compartan el video y ya me ayudaron bastante. Pero bueno, mis angelitos, que no se les olvide, por favor, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo y en el siguiente video vamos a ver quiénes son los reyes de la pasión.